Bueno, la semana que viene vamos a contar con la presencia de Gastón Pauls en el Club Alianza. Es una charla que él está dando en general en la República Argentina sobre su experiencia desde los consumos problemáticos. Es algo importante porque no es una persona que no pasó por eso, sino que lo vivió y me parece súper interesante ese lugar. Por eso lo hacemos abierto y gratuito para todas las personas que quieran participar. Y bueno, es un proyecto que viene desde el año pasado. Estamos intentando poder coordinar una fecha, un horario y un lugar. Y bueno, después de algunas opciones creímos que la mejor era precisamente el martes que viene para no esperar más. Justamente, si hablamos del tema de la prevención y demás en cuanto a los consumos, sabemos que Fundación está trabajando activamente y que esto se enmarca dentro de un proyecto que viene en una sucesión de charlas y de actividades. Sí, es así. Hace ya tres o cuatro años que en el marco prevención venimos trabajando en distintos temas. Suicidio, consumos problemáticos. Pero bueno, siempre las charlas que hicimos o las intervenciones quizás estuvieron más orientadas desde lo profesional. Este año decidimos hacer algo que sea más abierto a todo el público. Y que en realidad siempre invitamos a quienes quieran participar, pero traíamos profesionales del tema. En este caso decidimos cambiar un poco la visión y la óptica de cómo lo veníamos manejando y traemos a alguien que está dentro, que lo vivió, que tuvo experiencia desde ese lugar y que tiene un montón de herramientas para ayudar a personas que quizás estén pasando por algo similar. Que eso es lo que también me interesa, empezar a verlo desde otro lugar. Justamente, ¿no? Esta experiencia contada en primera persona también llevaron la invitación a distintas instituciones. Contanos un poco cómo fue recibida la propuesta por parte de las autoridades y de las instituciones en sí. Bueno, la verdad, sorprendidísima, porque la semana pasada empezamos a invitar a asociaciones, instituciones de Colón. Llevamos una carta formal desde Fundación y solo obtuvimos respuestas positivas. Todos están interesados en asistir. Desde Inspección bajaron a las escuelas, digamos, esta charla para que los alumnos pudieran asistir, sobre todo de secundaria. Y eso me encanta porque realmente apuntamos a eso, ¿no? A que los chicos vayan, a que lo escuchen, no solo ya profesionales, sino más el público en general, quienes son los que quizás lo viven desde más adentro de este problema, ¿no? ¿Para qué? Vos decías, no, el martes, pero ¿para qué horario está pautada esta charla, este encuentro? Va a ser a las 10 de la mañana, ahí en el Club Alianza, en el centro. Y bueno, muchas personas también me preguntaban por qué 10 de la mañana, que no queda bien, que quizás hubiese sido mejor otro horario, seguramente hubiese sido mejor otro horario. Lo que pasa es que es el que me propusieron y para decir que sí y no esperar más, lo acepté. Lo que sí vamos a hacer desde Fundación es, si alguna persona quiere participar y desde el trabajo le permiten retirarse y después volver, vamos a hacer algunas constancias de asistencia para que puedan presentar en los distintos lugares de trabajo. Rita, ¿qué es lo que sigue, no, después de que Gastón finalice este encuentro, esta charla? ¿Está previsto algún encuentro con el público, alguna otra actividad? Bueno, ese día particularmente van a hacer una encuesta cuando finalice la charla que él va a dar, pero después en Fundación, para el resto del año tenemos algunas otras cuestiones pensadas que también hay que confirmar, que todo depende de un día, de un horario, de una fecha, que son muy acotadas las que nos ofrecen, pero bueno, tenemos ganas también de traer algo de bullying para la segunda mitad del año, que es una problemática local que la verdad es grave, lo que está pasando, todos sabemos. Así que bueno, tenemos pensadas algunas cosas para el resto del año, pero vamos paso a paso. Bueno, entonces reiteramos la invitación a toda la comunidad el martes próximo, no sé si me quedó algo más por preguntar, si querés agregar algo más. No, solo agradecer a todas las personas que se están involucrando en la organización, por ahí yo soy la cara visible porque siempre estoy coordinando lo de Fundación, pero hay muchas personas detrás mío, la directora, el equipo docente, el equipo interdisciplinario también que funciona acá, el Club Alianza en este caso, que están todos al son de este día para que todo salga bien. Así que bueno, un agradecimiento a todos ellos.